Y vamos a meter un poquito de bote ahí, un poquitito de content on the boat, content in the river, un poquito de Fisher, un poquito de Fisher, un poco de Lucilet, uff, somos los tipos de 900 nubes más raros que van a ver muchachos, así que acostúmbrense. El barco Marimaripa, solid. Bueno chavales, hemos llegado. Bienvenidos a la comunidad maldita Papua. Aquí estamos con la chaqueta Zara, 500 pavos, pantalón, vizcati, 550 pavos. Tienes que despertarte, los están atacando. Reacciona, reacciona. Hola, soy Santutu y este es mi primer trago. Uff, qué rico de café. Así es el challenge. Maravilloso, ¿verdad? Montaje, 8. Es un buen 8. Hola, chicos. Bienvenidos al torneo de patitos flopping on the water. Ok, ese es el nombre que le acabo de inventar. Dejará la piedra y tirá el patito. El que hace más, gana. Es muy simple. Ay, no sé cómo hay. Fica de vuelta. Agarrás una piedra, tirá el patito. El que hace más, dirá qué pasa. Gana. Así que nada, yo ya la selección es la mía. Es una p***, sí. No tengo ganas de buscar otra piedra tampoco. Así que vamos a poner esta. Pero vos tenés tu piedra, Leas. Y... Esto es un ladrillazo. Voy a... Voy a encontrar alguna... Una trucha, ve. No tengo una trucha con eso. Siento que tiene que ser un poquito pesadita la piedra. Tiene que ser pesada, pero tiene que ser chata. Tiene que ser un círculo. Pic, 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 pic. Tiene que ser un circulito. Lo más redonda posible. Claro. Mi piedra... Mi piedra... Mi piedra... Me la dio el Sensei Cayo. Viene con un microchip que mide la temperatura del agua. Y aparte está un Wi-Fi y Bluetooth. Mi nombre artístico William III en Instagram. El nombre de la piedra es... Virgo Nowell. Voy. Más de uno, DJ. No. No. Virgo. No. Virgo. Pará, pará. ¿No era más lejos? No. Ah, boludo. Pará, no, no. Tengo la segunda. No, no. No, no. No, no. A ver quién la tiraba más lejos. Ahí va. Cuatro. 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 No, no, malísimo. Malísimo, malísimo. No, no, no fue nada de lo que yo enseñé. Él es el juez. Pero él es el criado de Cayo y... Yo le doy un tres. Un tres. Te hicieron mierda. Con tres boludos. Mi piedra se llama... Pará, pará. Eh... De verdad que eres muy buen nombre. De verdad que no le pusieron jamás atrás. De Mada Fucking Duco se llama. ¿Y tu tag? ¿Cómo es? La malta Sophie. Ahí está. La malta Sophie. Dos. Bueno. Ahora él tiene el segundo puesto. Me gustó. Mejor que DJ. Mejor que DJ, definitivamente. Le doy un cinco. Mejor que cinco. Lo hice otro. 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 No importa. Me pareció mejor que DJ. La técnica. Fue la técnica. Hubo más flexión de rodillas. Hubo más muñetas. De ahí a que, bueno, haga menos salpitos. Es porque DJ. Salpicó más agua. Salpique es importante. Guys, my name is The Stone Dropper. Y esta se llama El Coinor. Poderosa y chiquitín. Poderosa y chiquitín. Stone Dropper. Ese es el record mundial. Ese es el record mundial mundial. Estupefacto. Para mí es un 10. ¿Cómo un 10, boludo? Lo mejor que vi en el día. Lejos. 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 Estoy primero con 4. Esta va a ser la ganadora. DJ hizo 4. Yo espero hacer 6. ¿Cómo se llama la piedra? Ferrari Peak. ¿Y tu tan? Facu Dune. ¡Sí! ¡Sol! 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 El 1 es el del... ¡Para ahora sí! ¿Cuánto hizo? Si Santuto era un 10. 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 Facu hizo un 11. ¡Boccha! Un 11. Mucho. ¿Qué hizo juez? ¿Cuánto hizo juez? Hizo 7. 7 hizo. 7. El Virgo. Ahora va el Virgo. 7. Yo nada más vengo a ganarle a Guille. ¿Está? ¿Cuánto? 5. 5. Si no hace 5. La vergüenza. ¿Qué tan grande va a ser? Absoluta. Me tomo el avión de vuelta. Mi tag es Zenito360. Tomatela. No te metes en mi presentación, boludo. ¿Estás concentrando? Yo vengo de la escuela de Cayo también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Oh! ¡Estoy compitiendo para campeones! Es un 20 en técnica. Un 20 en técnica. Muy bien. ¡Vamos de play! ¡Vamos de play! ¡Vamos de play! ¡Gracias! Representando siempre. ¡Vamos de play! ¡Gracias! Lo hacen la piedra con nombre, eh. ¿Nombre? Y a esta le voy a poner... Tiki le voy a poner a la piedrita esta. Porque va a ser Tiki sobre el agua. ¡Rápido! Voy, eh. ¡Tiki! Cuatro. Respetable. Respetable. Técnica, se agachó mucho más que uno que yo sé. Millie, eh... ¿De dónde sos Millie? ¡Ay, quedé cerca! ¿De dónde sos Millie? Bueno, yo soy Pau. Tengo 27 años. Soy de Morón. ¿Signor? No, no tengo. No uso. Tengo novio. Se llama... La de Valdos llamada Tiki. Así que le puse Tuki a la mía. ¡Baza! Hola, mi nombre es Camilo. Soy de Display. Soy de Display. Soy de Display. Soy de Abuel. Esto se llama Dwayne Johnson. The Rock. ¡The Rock! Yo soy Huaco. Soy el guardaparque. Y esto se llama Shoggy. ¡Oh! ¿Por qué? ¡Bien! 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 ¡Dos! ¡Dos! ¡Bajo! ¡No! ¡Está boludo! Estaba muy bien. Estoy con Guille, amigo. Muy blanco. ¡Bien! Sólido en el fondo. ¡Bien! ¡Falilaciones! Eh... Bueno, le gané a Guille. Era mi objetivo. Es el cuatro. Eh... Revindiqué la dignidad de mi amigo el virgen. Vamos amigo, el premio Vamos Levanten el premio conmigo Estamos en el lago Estamos esperando y buscando un animal primitivo ¡Espera! Lo hemos encontrado, acompáñame Este animal Se lo suele denominar como Minion Es un animal muy violento Vamos a saltarnos lentamente Cuidado No juega nada Evitar el contacto directo Yo estaré jugándomela por el documental Cuidado, guarde No me tapas el sol No hay que taparle el sol Se puede Mirad las piernas Es posición de patada, es posición de pelea Está rompiendo con la palma mía Está rompiendo con mi palma Estos son los mates del caído Estos son los mates del caído El mate del caído Ve como cae el agua Re lindo Acá estábamos papi en la cascada Cayendo en las mentiras como la de ella Siempre representando San Martín Sí 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 Así estaría yo Siempre me dejan varada En todos lados Espero que me esperen con comidita Por lo menos algo rico Porque si no Me voy a mi casa No Carlitos Pro Bolet No 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 No